La biblioteca ambulante, que es, bueno, quien convoca al educador comunitario, tiene ya seis años. En el marco de cada aniversario hacemos este tipo de... Y bueno, en esos seis años hemos estado acompañando diferentes movimientos, diferentes luchas, diferentes resistencias, también a diferentes, en diferentes como dimensiones, ¿no? No nos vamos a quemar los carros, sí quisiéramos, pero la verdad es que no podemos, como tanto así, en otros espacios sí lo hacemos, pero desde la biblioteca, ¿no? Entonces creemos más bien que la biblioteca es un instrumento de apoyo, es un instrumento de transformación desde lo educativo. Creemos que desde la educación podemos, si no podemos cambiar a las personas más grandes, ya más adultas, si por lo menos tenemos la idea de que los niños son los que después van a ser nuestros comuneros y comuneras, nuestros ciudadanos y ciudadanas, que de alguna manera van a estar transformando las cosas y el mundo. Entonces, así hemos caminado. Y de repente resulta que Comachán inicia un proceso de autonomía hace dos años, y también estuvimos como muy metidos en eso, porque bueno, además, mi cuñada fue la primera presidenta de un consejo de gobierno comunal, que se dio justamente aquí en la comunidad. A raíz de esto, y bueno, de que... Se nos quedó congelada y sí, pero ahorita... ¿Regresa? No. Ahorita viene. Sí, sí, sí. Perdón. Bueno, justo a partir como de estas fechas, tuvimos un proceso muy fuerte que detonó en noviembre del año pasado, justamente que vinieran a la biblioteca a querer golpear y linchar a mi cuñada, ¿no? Como parte del consejo de gobierno. Y bueno, se hizo un desastre completo que terminó mi familia en Morelia, ya como, como se dice, refugiadas y refugiados políticos de acá de la comunidad. Mi esposo también fue golpeado y demás. Y entonces, pues, vinieron a agredir de alguna manera la biblioteca y los procesos que la biblioteca estaba teniendo. Desde ahí hemos reflexionado justamente que, bueno, una de las cosas que creemos que no ha funcionado del todo en estos procesos autonómicos es justamente cómo se está entendiendo la autonomía, ¿no? Y además, ¿quién la está entendiendo y desde dónde y para qué? En ese sentido, pues, fue que pensamos ahora que el curso de taller del educador comunitario de este año tendría que ir justamente dirigido a esta necesidad que tenemos en la comunidad de pensar y de entender de qué estamos hablando para también prevenir justamente estos procesos caóticos de agresión, de violencia y de desinformación que tienen las comunidades, ¿no? Entonces, en ese sentido va encaminado no solamente a entender el proceso autonómico sino también a tender, tender, como decía la convocatoria, de darnos la mano, de echarnos un brazo y un abrazo para poder justamente en colectivo caminar, accionar, entender, transformar. Y esto lo han hecho de alguna manera, pues, todas las organizaciones que han participado con nosotros desde que inició el primer educador comunitario. Entonces, bueno, más o menos es un panorama general del porqué como este tema este año y, bueno, las modalidades que vamos a tener ahora son un poco complejas se nos va el internet y demás, pero, pues, es una manera también de acercar al mundo a la comunidad y a la comunidad al mundo y me parece que, pues, es necesario, ¿no? Porque además solamente así podemos visibilizar las problemáticas que tenemos las resistencias que estamos también permanentemente viviendo y las luchas que tenemos por delante y todos como los objetivos y todas las, pues, las metas y las ganas que además nos vienen adheridos a. Entonces, bueno, de manera general esto es y les reitero el agradecimiento a nombre del equipo coordinador que siempre están, pues, también como muy, 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 muy cercanos al corazón de todos nosotros y nosotras. Todos somos ambulantes. La ambulante no es de la familia de Gabriel. La ambulante no es de Comachuen. La ambulante es del mundo y entonces todos somos ambulantes. Bueno, pues, yo le dejo más bien como la palabra a Adi porque, bueno, finalmente ella está llevando la moderación. Muchas gracias, muchas gracias a todos, a todas por confiar en nosotros y en nosotras y, pues, ahorita los vamos a escuchar a ustedes. Bueno, aquí Desi ya nos hizo favor de otorgarnos esta hermosa bienvenida. Vamos a pasar al otro momento que sería justamente el presentarnos todos. En esta parte de presentarnos todos, lo que haríamos sería mencionar cuál es el nombre, ahorita se los vamos recordando, pero sería mencionar cuál es el nombre, de dónde es su sitio de origen, qué taller van a dar y, en general, cuál es, en este primer momento, en qué consiste su taller, solamente muy en breve y después de allí tendremos otro espacio para compartir, pero ahorita más que nada sería esta situación de saber quiénes somos los que estamos presentes aquí. Voy a ir, este, en este primer, en este espacio. Primero que nos presentemos las personas que integramos la coordinación y de allí voy a ir mencionando uno a uno como están, este, colocados aquí en la lista de participantes que me aparece, cediéndoles la palabra y ya, este, van dando estos puntos que les mencionaba. Entonces, si quieres, yo voy a comenzar. Hola a todos y todas. Mi nombre es Giovanna y soy parte de la coordinación del educador comunitario y estaremos atendiendo, este, sus mensajes y todo lo que se necesite para que este educador comunitario salga lo mejor posible. Entonces, mira, bro. Dani. Hola, mi nombre es Daniel Espinosa, vivo en la ciudad de Morelia y, pues sí, estamos aquí en la coordinación del educador y, este, en estos momentos aquí apoyando directamente en Comachóen, en la infraestructura para recibir a quienes nos vayan a, a quienes nos vayan a visitar presencialmente y, pues, eso, estamos ahí al tanto del chat. Cualquier duda o comentario, pues, estaremos aquí al pendiente. Bienvenidas, bienvenidos. Sashen. Hola, yo soy Sashenka, soy de la comunidad de Uriguaro y también formo parte del equipo coordinador. Cosita que se nos vaya presentando en el camino, con gusto les atendemos, otras y nosotros, sí. Pues sean todos bienvenidos y bienvenidas. Un abrazo. Y, bueno, mi nombre no me presenté, soy Adriana, este, me dice Nadie, soy de Pazcuaro y, pues, también participo dentro de lo que es la coordinación y, como les mencionaba, vamos a ir ahora, este, nombre a nombre, mencionándolos para que nos comenten, lo coloqué en el chat por si de repente necesitan retomarlo de ahí, pero es nombre, lugar de origen, nombre del taller y si será virtual o presencial. Comenzamos con Alberto Álvarez, que es el que tiene que seguir. Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, mi nombre es Alberto Álvarez, yo soy cubano de origen, pero vivo en San José de Costa Rica hace ya bastantes años. Soy investigador docente y coordinador del programa de formación del DEI, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, que reside aquí en San José. Muy brevemente, como soy un poco externo al grupo, me gustaría contarles que el DEI es una organización social que fue fundada desde finales de los años 70, o sea, tiene como más de 40 años de existir y que se ha dedicado, a lo largo de los años, a promover y producir pensamiento crítico latinoamericano en diálogo con una diversidad de actores en toda América Latina. Nosotros trabajamos con gente que va desde México hasta el cono sur, incluyendo el Caribe también, ¿no? y ofrecemos espacios de formación generalmente presencial, con excepción en este contexto actual que estamos viviendo. Estamos haciendo nuestros primeros pasos en talleres virtuales, pero la filosofía pedagógica del DEI siempre ha apostado a la presencialidad por todas las dinámicas que vienen de la educación popular, de la educación decolonial, todo el vínculo afectivo con los procesos educativos, etc. Entonces, sí quería explicar esto porque el lugar también de enunciación que tenemos, ¿no? Viene desde una toma de postura o del pensamiento crítico y liberador que se ha producido en nuestro continente y en los últimos años también hemos incorporado mucho el diálogo y la presencia de actores que vienen de comunidades originarias en todo el continente, partiendo de Centroamérica y también otros lugares de América Latina. Y tuve la oportunidad de estar, creo que hace fue un par de años en México, en Nechoacá, y visitar también a la comunidad de Cherán. Fue una muy bonita experiencia, muy interesante. Tuvimos ya personas de Cherán en nuestras comunidades, en nuestros talleres ya durante dos años consecutivos. Y en este taller virtual estamos dialogando por primera vez con Daisy. Entonces ha sido la puerta de entrada, digamos, a este proyecto que ustedes tienen que a mí en lo personal me resulta muy atractivo, ¿no? Me parece muy interesante y nos gustaría poder aportar como organización. Entonces el nombre de mi taller, creo que voy a colocar una compartición, es como ustedes le llaman, no sé si era el 8 de octubre, bueno, ahí a la fecha estarán en el micrograma, que va a votar el tema de la biopolítica y la necropolítica de la pandemia. Y con esta temática, obviamente a través de la virtualidad, lo que queremos es trasladar una serie de reflexiones desde la teoría crítica, desde la teoría social crítica, sobre el contexto de la pandemia, el manejo del poder a lo largo de este proceso y el impacto que está teniendo a nivel económico, social, político y dosambiental también, ¿no? Entonces es como, entiendo que es un tema muy vasto, que los tiempos son limitados para la compartición, pero al menos colocar algunos elementos de análisis para enmarcar, digamos, los procesos. Ese taller mío va a estar vinculado con dos presentaciones sobre el tema de salud, unas visiones sobre la salud integrada, recuperando los saberes ancestrales que están ubicados en ese día. Entonces, bueno, es un gusto para mí estar con ustedes, me disculpo por llegar un poco atrasado porque es que tenía una reunión previa y la ocurrieron de hora y también por demorarme tanto la presentación, pero me parece importante porque es que tenemos una intencionalidad institucional también de colaborar con ustedes, entonces quería hacerlo explícito con mucho gusto y con un honor tremendo, ¿no? Estar aquí entre ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Un gusto tenerte por aquí. Gracias. Seguimos dándole la palabra a Carmen. Carmen, ¿nos escuchas? ¿Está encendido su video? Creo que no está. Está inactivado el micrófono. Sí. Me dejó el teléfono en una mesa. Estamos mirando su techo. Probablemente. Carmen. No. Pues entonces vamos con... Tu micrófono está apagado, Ade. Ya lo apagué yo. Entonces iríamos con la siguiente persona que sería Edelmira Ornelas. Creo que Edelmira va... Ah, no. Edelmira, ¿sí nos escucha? Sí. Hola. Sí, sí, les escucho. Claro y fuerte. Este... Bueno, me presento. Mi nombre es Edelmira Ornelas Aguilar. Yo soy de una comunidad que se llama Cuitzita en el municipio de Salvador Escalante, en Michoacán. Y este... Bueno, el taller que... A ver, déjenme seguir la línea que dijeron. Bueno, el taller que voy a impartir es... Se llama Cuando cuentas cuentos. Y va a ser de manera presencial. La idea es trabajar con los niños de tal forma que... Que con base en las experiencias que van viviendo día con día se pueda formar un cuento también con una dinámica de lluvia de ideas. Pero... Pues sobre todo que... Que vean que lo que hacen en su vida diaria tiene un eco, ¿no? Y forma algo y está creando algo en sus vidas. Y esa es la intencionalidad, pues, de mi taller. Aparte de... Pues de platicar con ellos y formar... Y seguir formando, pues, esta comunidad. Y, bueno, me alegra mucho poder verles, saber de ustedes y conocer lo que también están emprendiendo los demás. Veo caras que ya... Que conocí el año pasado y me alegra muchísimo poderme haber incorporado nuevamente. Y, bueno, pues, ojalá que... Bueno, no ojalá, sino estoy completamente segura que vamos a salir a flote de todo esto y que nos va a ir a todos de maravilla. Muchas gracias y, bueno, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Edelmira. Bienvenida. Seguimos entonces ahora con Edgar. Muy buenas tardes a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Edgar Alejandre Pérez de la Comunidad de Santa Fe de la Laguna aquí en la Ribera del Lago de Pátzcuaro. Y, bueno, pues, muy contento por poder colaborar y aportar con un pequeño granito de arena y, por supuesto, con mucho corazón. por ahí me corresponde a mí una charla y un taller. En el caso de la charla es producir radio para la resistencia comunal. Creo que es importante que, bueno, todas las comunidades nos adentremos a las herramientas de la información y que sean utilizadas justo para esto, como mecanismo de defensa. como mecanismo de lucha. Y creo que ha habido varias experiencias muy buenas aún y a pesar con las limitantes que se tienen en diferentes aspectos desde el IFT. En el caso de aquí de Santa Fe de la Laguna, bueno, hemos tratado de que la radio sea precisamente eso, de la comunidad. Y es todo todo aquello que tenga que ver con la radio, pues, bueno, finalmente se acuerda desde la Asamblea y ha permitido y ha servido en espacios de lucha, pues, como una fuente de apoyo muy importante. Y creo que es eso. Nosotros, de hecho, inclusive no tenemos concesión. La comunidad decidió que sea de manera autónoma y, pues, bueno, ya si llegara a haber algo, pues, ya nos levantamos en armas. Pero, bueno, la idea del taller es precisamente propiciar en los jóvenes que si bien ya tiene mucho el acercamiento a los celulares, a otros medios, a redes, pero que a veces no se utilizan de la manera más adecuada. Y creo que es importante reorientar que estos medios de comunicación son muy importantes para poder contribuir en la misma comunidad. Y, bueno, por ahí también un pequeño tallercito con niños que es, bueno, se llama Guardianes de la Cultura Comunitaria y Territorio. Y creo que es importante ir sembrando en los niños esta semillita de lo propio, ¿no?, de lo nuestro y hacerlo de una manera adecuada para que los niños entiendan que, pues, somos nosotros los que tenemos que defender, que somos nosotros los guardianes, que no va a venir y no debe venir nadie a decirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, se va un poco por ahí, bueno, pues, solamente eso, agradecerles mucho y, bueno, pues, a la orden y buenas tardes. Muchas gracias, Edgar. Ahora, de acuerdo a la lista, seguimos con Alejandro Cortés. ¿Nos escuchas, Alejandro? Ay, justo Alejandro se nos fue en este momento. Entonces, vamos a pasar con Carmen. Carmen estará por ahí. ¿Nos fue? ¿Nos fue? ¿Nos fue? Ok. Seguimos con Gerandi y Melina. ¿Gerandi? Tampoco sé. Bueno, Jorge, Jorge, compártelos, por favor. Jorge, Jorge, ¿yo? Jorge, ¿Sí? ¿Sí? ¿Hola? hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mucho gusto. Este, no conocía a la mayoría. Este, pero bueno, soy Jorge Espinosa, soy de Uruguay, Michoacán, pero vivo en la Ciudad de México. El nombre del taller que voy a impartir se llama Scrum. Scrum, bueno, así se llama. Bueno, básicamente se trata de estrategias para, para que los equipos de trabajo podamos, como organizarnos bien y poder llegar a los resultados que, que nos hemos puesto, que nos hemos auto, auto asignado, ¿no? Este, el taller va a ser presencial y, pues nada, sé qué más. ¿Listo, Jorge? Listo, bueno, no sé, si hay dudas, pues aquí estoy, pero lo que dice ahí ya lo hice. Perfecto. Muchas gracias, Jorge, por compartirnos. Seguimos con Nancy, Nancy Allende, por favor, Nancy. Hola, buenas tardes, si me escuchan. Listo, pues, este, gracias, bueno, por contemplarme dentro de esta lista, muy agradecida también de compartir con, en este taller, ¿no?, que se va a realizar. Mi nombre es Nancy Aurora Allende Pascual, yo soy de Oaxaca, capital Oaxaca de Juárez, y el nombre del taller que se va a impartir en esta ocasión, pues, de manera virtual, se llama Estrategias de Promoción Cultural de las Expresiones Artísticas Comunitarias. Entonces, pues, bueno, básicamente, como saben, Oaxaca es una tierra de muchísima cultura, muchísimas expresiones artísticas, y que, pues, bueno, parte de nuestro compromiso como, este, preservadores, ¿no?, de esta tradición, pues, nos toca hacer esta labor de, de promoción cultural, ¿no? Entonces, pues, a esto voy a enfocar este taller, es, este, pues, de manera virtual, pero propiamente analizar, ¿no?, todas estas herramientas también que, actuales que tenemos por estas cuestiones de, tecnológicas, en las cuales nosotros debemos aprovechar, pues, para darle un poquito más impulso, ¿no?, de dar a conocer, pues, nuestras diversas expresiones artísticas comunitarias. ¿Cómo me acerqué o cómo vi esta convocatoria? Pues, básicamente, también tengo descendencia de lengua zapoteca, y estuve trabajando en mi comunidad propiamente en estas expresiones artísticas. Soy flautista, y también pertenezco a un grupo que se llama Nuestra Lengua Vive, donde, pues, lo que hacemos nosotros es tocar la música tradicional de nuestra comunidad, que se llama Vida Argo Yalala, y ayudamos a los niños a que canten a través de nuestra lengua materna. Esa es nuestra labor que hacemos nosotros aquí en la comunidad, y yo lo que me enfoco propiamente después es estudiar mercadotecnia, y justamente estoy trabajando en marketing cultural, ¿no?, en cómo desarrollar estrategias propiamente a nuestra cultura, a tener este, a darle las herramientas a las personas, que, bueno, que solamente, no solamente es la promoción interna, ¿no?, reconocer el valor de lo que tenemos, propiamente a nosotros, que son los niños, pero también a los jóvenes, ¿no?, que ellos son los encargados, y que ahorita están en el presente, y que realmente, pues, la cenita que nosotros tengamos, pues, la veremos, esperamos que dé frutos, a una manera futura. Entonces, pues, muchas gracias por la oportunidad, y me encantada de conocerlos a todos. Muchas gracias, Nancy. Ahora le cedemos la palabra a Sandy. Hola, hola, buenas tardes a todos, a todas. Pues, este, bueno, mi nombre es Sandra Jazmín Gutiérrez de Jesús, yo soy originaria de la comunidad de Huecoreo, en el municipio de Pátzcuaro, en Michoacán. También pertenezco al colectivo de la misma comunidad, Huecore Nace, y bueno, desde hace tres años, hemos iniciado un proyecto para una radio comunitaria en la comunidad. Nuestro proceso organizativo comenzó, pues, hace tres años, primordialmente enfocado en la administración de la radio, pero también hemos realizado otro tipo de actividades dentro de la comunidad, y precisamente, al ser cargueros del ambulante, de la biblioteca ambulante, ya por dos ocasiones, eso nos ha permitido, pues, crear, elaborar, los proyectos que hemos realizado, talleres que han sido enfocados principalmente en los niños de la comunidad, pero también otros proyectos que tienen como objetivo el recuperar los saberes locales, la tradición oral, las tradiciones, las tradiciones, la lengua purépecha también. Entonces, creo que esta parte de revitalizar la lengua ha sido un objetivo primordial de nuestra radio, una de las preocupaciones a raíz de las cuales surgió este proyecto de Radio Huecore. Entonces, nuestra charla tiene que ver con esta experiencia organizativa en torno a la radio comunitaria en la comunidad. Somos un grupo de personas en Huecore nace que, bueno, mayoritariamente somos mujeres, entonces nuestra charla no solamente va enfocada en la importancia de apropiarnos como comunidades de los medios de comunicación, de la radio, de estas plataformas que nos ofrece el internet como el podcast, porque es una de las plataformas a través de las cuales nosotros como asociación, como radio, compartimos el material que producimos. Entonces, no solamente se trata sobre la apropiación de estas nuevas tecnologías, sino también cómo las mujeres hemos participado en esos procesos organizativos de los medios de comunicación, en este caso Radio Huecore, y cómo eso nos ha dado también una mayor visibilidad dentro de la comunidad. Recientemente, hace algunos meses comenzamos una serie de programas dentro de nuestra radio que tiene que ver con la participación de la mujer en espacios públicos, en espacios comunitarios, en la educación, en la asamblea comunitaria, en estos otros espacios públicos de gobierno, fuera de la comunidad. Entonces, eso también creo que ha dado mayor visibilidad al papel que tenemos las mujeres, principalmente en espacios que han sido históricamente dominados por los hombres. Entonces, pues esos son los dos puntos que tratamos en nuestro taller, la experiencia organizativa de Radio Huecore, y el papel de la mujer en este proceso. Y nuestro taller será el 12 de noviembre de 7 a 9 de la noche de manera virtual. Y pues nada, es un gusto compartir con todos ustedes, y pues esperamos que podamos conocernos en algún momento, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Andy. Ahora vamos a continuar con Ángel. ¿Qué tal todos? Un gusto conocerlos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, y ver las caras ahora sí, empezar a conocer un poquito más de la biblioteca. Yo soy originario de Guadalajara, soy abogado, y he trabajado normalmente como abogado en derechos humanos y cosas así, hasta hace poco que empecé un doctorado en derecho también, para estudiar el vínculo derecho con luchas sociales. Me acabo de morar en Morelia hace un par de semanas, bueno, ya como tres semanas, para empaparme y conocer un poquito más de las luchas acá en Michoacán. Y pues ahí, como he conocido gente, me enteré de la biblioteca, y fue que, pues aprovechando que es virtual, y se puede, ¿no? Y pues nada, yo no pienso dar ningún taller, más bien estoy como a la orden para apoyar en lo que sea. Creo que voy a estar de moderador en algunos paneles, en el de Edgar, que me acuerdo, y pues en los demás que se ofrezcan, también ahí para apoyar, con toda la disposición. Muchas gracias, Ángel. Continuamos con Luz. ¿Luz nos escucha? Tiene el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado, Luz. Hasta han hablado de vinculación comunitaria. Y ahora lo tienen. Autoridades que hoy mal dirigen la universidad. Esta vinculación comunitaria es un cliché. Es algo totalmente vacío, por no decir... Luz, ¿nos escuchas? Tienes tu micrófono apagado. Creo que tiene dificultad para prender el micrófono, Luz. Listo. A ver, ¿ya me escuchas? Sí, Luz, te escuchamos bien. Ya. Ay, perdón. Una disculpa, porque muchas cosas de estas son muy nuevas para mí. Bueno, yo soy Nana Luz, Luz María Rico Jiménez. Pertenezco al grupo de médicas tradicionales de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Y pues es un gusto estar conociéndolos a todos ustedes. Entonces, personas todas muy valiosas, por lo que estoy escuchando. Y gente de mucho apoyo para, pues, para la biblioteca ambulante, donde siempre para mí ha sido un gusto apoyar. Bueno, mi tema va a ser la medicina tradicional, pero desde un momento reflexivo para su ejercicio en la educación. Entendiéndose que en el ejercicio de la educación, no únicamente en el sistema de educación, sino en la educación familiar y en las maneras y formas de trascender ese conocimiento a través de la familia, de la comunidad y de la sociedad para que podamos reflexionar de la importancia que tiene mantenernos y conservarnos sanos. Para que de ahí se puedan desencadenar todos los demás aspectos, como son los sociales, los económicos, los políticos, ¿verdad? Pero para mí la base es conservar la salud y saberla conservar. Entonces, pues, muchas gracias. Yo creo que también voy a aprender mucho de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, Luz. Entonces, vamos a cederle la palabra. Va llegando por aquí Erandi. No, Erandi ya... No, Erandi. Hace ratito te buscábamos. Este, Erandi... Bueno, nos estamos presentando. Entonces, sería decir el nombre, cómo se llama tu taller y tu lugar de origen. Por favor, te cedemos la palabra. Tal vez está desconectado el audífono. Erandi, no te alcanzamos a escuchar. Está tu micrófono abierto, pero no... No alcanzamos a escuchar. No, creo que Erandi no nos escucha. Creo que su micrófono no está configurado, tal vez. Erandi, no te alcanzamos a escuchar. O sea, tu micrófono sí está abierto. Sí, justamente lo que dice Ángel. Pero no te... ¿Y se quita los audífonos y mejor le habla directo al aparato? Sí, por favor, Erandi. Nonation jestem. No... No... No, la saludos sí está abierto. No, la saludos sí está abierto. Es posible que sea un problema de configuración, que quizás deba sacar otra vez y volver a poner su audífono y entonces ver los controles de configuración. Sí, lo que dice Alberto tiene mucha razón. Puede ser eso, Eran. Entonces, bueno, en lo que Randy va y retorna, les vamos comentando en qué consistiría como la siguiente parte de, bueno, que ya ahorita hemos tenido oportunidad de escucharnos, de saber más o menos nuestro nombre, origen, en qué consiste el taller. Ahora nos dividiríamos en dos grupos. Nosotros vamos a hacer aquí ya la división automáticamente y en estos dos grupos conversaríamos en torno a dos interrogantes que hemos planteado y después retornaríamos al grupo en general, pero ahorita en un par de minutos y ya automáticamente la aplicación nos va a lanzar a los grupos donde van a estar conversando. ¿Sí? Un minutito y bueno, ahorita, Eran, ¿tu micrófono no quiso? ¿Nos escuchas? Abby, mientras Eran se conecta, ya llegó el tallerita número uno, el momento que dice que se va a presentar. ¿Puedes? Ah, ¿yo cuál? Claro que sí. Es muy joven. Seguramente tiene mucho que enseñarnos. Adelante. Hola, ¿cuál es su nombre joven? Soy Arín. Ah, hola. ¿De qué nos vas a hablar? Un taller. ¿Pero de qué? De control de plagas. Ah, qué bien. ¿Qué vamos a aprender en tu taller? ¿Control de plagas? ¿O qué vamos a hacer? Ya controlamos las plagas, evidentemente. Que ya les dijo, dice, que ya les dijo, que esta es la clave. ¿Para niños o para jóvenes? ¿Para niños o para jóvenes? O adultos. Para niños de siete años. Gracias, Arín. Gracias, Arín. Adiós. Adiós, Arín. Adiós, Arín. Ya, gracias. Bueno, Eran, no sé si, sí, nos sigue escuchando, pero veo que Carmen se ha conectado. Hola. Ah, ya te escuchamos, Eran, ahora sí. Oh, otra vez un poco bajo. No. Cuando nos dijiste hola, se alcanzó a escuchar bien, pero ya después no. 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 ¿No habrá sido Carmen? Sí. Eran, pero podría ser lo que mencionaba Alberto, de salir de la sesión y retornar. Y cuando se retorna, podrías ya configurar el auricular. No, yo creo que voy a intentar salir. Ya te escuchamos ahora bien, justo en este momento. Sigue hablando. Sí, ya, ya quedó. Bueno, pues aprovecho y me presento entonces. ¿Me escuchan bien? Ok. Bueno, pues mi nombre es Eran, Dime Dina. Mi taller tiene que ver con medicina tradicional. Es la primera vez que colaboro con la biblioteca. Y estoy muy emocionada. He venido siguiendo el trabajo que tienen. Me parece un trabajo muy bonito. Y, bueno, yo soy originaria de Parachol. Y he trabajado, soy, bueno, estudié psicología de licenciatura. Y desde entonces he trabajado muy de cerca con mujeres purépecha. Y en el camino, pues, como psicóloga y como mujer purépecha, me he dado cuenta de la importancia de los espacios creados entre mujeres y para mujeres. Y ahora con el componente de la medicina tradicional, el poder y la fortaleza que estos conocimientos, saberes, prácticas y sobre todo la presencia de la palabra en estos círculos. Son bien importantes para no solo fortalecer a las mujeres su salud, sino también para contribuir de una manera, digamos, local a la autonomía de las comunidades. Entonces, pues, mi taller está dirigido a mujeres mayores de 15 años. Por ahí se está conectando alguien. Y el objetivo es, pues, fortalecer estos conocimientos que ya las mujeres tienen en la comunidad, crear un espacio de escucha y de sanación a través de las plantas que ellas mismas tengan en su casa, que ellas mismas conozcan. Y, pues, promover la autonomía en cuestión de salud y hacerle un espacio a la palabra, ¿no? Aprovechar estos espacios para movilizar y despertar la inquietud de que estos conocimientos que ya tienen incluso de herencia, ¿no? Que compartimos muchas mujeres en la comunidad de saberes, de prácticas y se fortalezcan y, digamos, que resurjan, ¿no? Entre todas las mujeres y en general, pues, ese es el objetivo de mi taller. Muchas gracias por aceptarme y me da gusto conocerles, ver las caras de todos y todas ustedes, aunque sea por este medio. Y, pues, ojalá podamos encontrarnos allá en la comunidad, ¿no? Mi taller va a ser presencial, por cierto. Gracias. Muchas gracias a ti, Carmen. Carmen, perdón, estoy pensando que iba a seguir Carmen. Era Andy, qué bueno que te pudimos escuchar. Ahora vi que Carmen estaba conectada. Carmen, ¿nos escuchas? Te cedemos la palabra entonces para que nos hagas favor de presentarte. Sí, yo soy Carmen Blanco, pues, soy profesora de secundaria, pero, pues, mi mamá, mi abuela hacían herbolaria y, pues, conocemos algo de herbolaria. Vivo en Morelia y, pues, aquí estamos a la orden. Me da gusto conocerlos. Gracias. Gracias, Carmen. Bueno, veo que también se conectó García. Si nos haces favor de presentarte. Mateo. Mateo. Mateo, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos comentando nombre, lugar, de origen, qué taller van a dar, si van a dar algún taller y en qué consiste. Ok, muchas gracias. Bueno, este, buenas tardes a todos y a todas nuevamente. Un placer, pues, bueno, a través de este medio poder conocer a todos y a todas. Bueno, yo soy originario de la comunidad de San Jerónimo Purenchecuaro. Bueno, este, voy a estar acompañando a la maestra Daisy, que ya tengo un buen rato conociéndola. Y, bueno, en esta ocasión, este, me pidió que le, que le ayudara a moderar la, la primera mesa, este, donde va a estar este Gilberto López y Rivas. Y el compañero de Oaxaca, este, que no me acuerdo ahorita, pero, este, ya ha participado acá con nosotros. ¿Cómo, maestra? Jaime, Jaime Martínez. Jaime, anden, Jaime Martínez Luna, exactamente. Una persona que admiro y, sobre todo, por la lucha histórica que tiene allá en las comunidades, este, oaxaqueñas. Y, bueno, después de ahí, vamos a estar. Y, pues, bueno, un gusto conocer a todos y a todas. Muchas gracias, Mateo. Ahora, bueno, ya con la presentación de Mateo, terminamos todas las presentaciones y, como comentaba... Falta Alex, Adri, perdón, falta Alex. Alejandro Cortés. Alejandro, cierto, porque lo mencionamos y no tuvo oportunidad de contestarnos. Alejandro. Sí, sí, escucho. Perfecto, Alejandro. Bueno, te cedemos la palabra para que nos hagas favor de presentarte. Ok, muchas gracias. Me presento. Mi nombre es Alejandro Cortés. También voy a estar apoyando a la maestra Day en moderar algunas mesas. Y voy a estar también a cargo de una plática sobre salud comunal, sobre autonomía y plantas medicinales. La idea es platicarles acerca de cómo las diferentes formas de autonomía implica no solamente cuestiones políticas, sino también la apropiación de los conocimientos ancestrales, el uso de las plantas medicinales y la forma en cómo la comunidad entiende la salud, desde el punto de vista de los pueblos originarios. Y también los efectos farmacológicos que tienen las plantas, sus aplicaciones y su uso correcto. Este, sería una plática y prácticamente sería todo lo que estaríamos comentando, no va a ser taller. Y pues, ¿qué más? Ah, pues soy egresado de la Facultad de Químico-Farmacobiología. Sería todo de mi parte y pues agradecerle a la maestra Day y a todos los compañeros por la invitación y decirles pues que estoy contento de poder colaborar con ustedes. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, ahora continuando con la dinámica, lo que haríamos sería justamente irnos hacia dos grupos. Automáticamente se haría la división. Entonces, solamente denos un momentito y los van a, se van a redireccionar al grupo donde estarán trabajando para hacer esta reflexión. Entonces, un segundito. Nada más, perdón, Adriana, tienen que picarle en donde dice unirse para que no los vaya a sacar de la transmisión. Bueno, de la transmisión. Ok. Gracias. 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 a un grupo, les va a salir ahí un mensajito que diga, como que se van a redireccionar el grupo. Ok, era Andy. Gracias.